La gente mulenta, sigue llegando la gente Buenas noches Y buena onda mi país ¡Cumpleaños! Es una raga ¡Algo越os en producción! ¡Cuchito Graciela! ¡Curitón, bellaños en Asalto! ¡Br перемónio! ¡Ayuda suena verdad el alma No sabe cuándo sufren tu mamá No sé si soy feliz, dejo de ti O soy feliz, dejo de ti Un día me ha dado la vida Un día me ha dado la vida No sé si soy feliz, dejo de ti O soy feliz, dejo de ti Vienes, vienes y me vas Vienes, vienes y me vas Vienes, vienes y me vas Vienes y me vas Un día me ha dado la vida Y luego me ha dado la vida ¡Hasta ahí el barismo! ¡Cállate! Audio 15 producciones Muchito García Bueno, no quiero estar en el mundo No sé de cuánto sufro cariño No sé si soy feliz, dejo de ti O soy feliz, dejo de ti Vienes, vienes y me vas 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 Quieres y te vas Quieres y te vas Quieres y te vas ¿Vani las marquis de vida? Dándole considerations Llevo Esto es ahora Tonio Quieres y te vas Quieres y te vas Pienes, 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 pienes ¡Suscríbete al canal!